Desde la FEM principalmente lo que haces es intentar articular casi lo que diríamos los lobbies, en este caso de las diputaciones, de la despoblación, tenemos distintas comisiones que desde la administración local, desde esos 8.000 municipios, 8.300 y pico municipios, pues está trabajando en defensa de lo que entendemos los intereses de la administración local, donde también chocamos entre nosotros, porque no es lo mismo Madrid, Barcelona, Zaragoza, que los pueblos de 300 o 400 o 5.000 o 20.000 habitantes.